Asensio, 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 Ayacucho, Ayacucho, Ayacucho Vamos con la banda, vamos con la banda, vamos con Abel Chávez Ahí están los toreros, a ver, a ver, a ver, por favor A ver, hermano, hay que sacar ese torero que no está contratado, ¿ya? Por favor, si no está descalificando Para ti hay un toro especial, hermano, no te preocupes eso, ¿ya? Porque está calificando acá a los jurados, hermanito lindo Cada toro viene con su torero Cada toro ingresa con su torero Sí, papá, porque torero y que están descalificando, hermano, van a casa, ¿por favor? Hermano, digíme, por favor, abtenga, por favor Te van a descalificar, hermano, te van a descalificar Pues no hagas eso, por favor, papá ¡Olé! Ese buen torero, bonito más ¿Toro pasiona o torero pasiona? ¡Olé! 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 es el torero bueno muchachos ahora si el siguiente proceso es la entrada de la muleta ahí está el muletero ahí está el muletero ahí ingresa muleta bueno, muleta va casi, si no, ahí está el muletero vamos Toretto vamos Ayacucho vamos Asensio es Asensio vamos a volarte llegó desde Ayacucho mira ese torito que bonito ahí está, otra muletera muleta para uno lado muleta para otro jabón que lindo, jabón que lindo que lindo, que dice, buen o no buen el torero o el toro que el toro no es toro ahora si, duele desde el escucho de familia Asensio familia Asensio el voto de todos hay un corazón ex campeonato ex campeonato que nos hicieron ex presidente ex campeonato que bonito todo toda la tarde hay que confesca la figura muy bonita ¡Gracias! 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 ¡Jámen! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ingrese al torero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias papalita! ¡Si papa! ¡Ahorita que papa! Agarra que... ¡Ya! ¡Gracias papá! ¡Ay hasta!! ¡Gracias con transporte escuro!! ¡Nuesto perfume acuro! ¡Salud papá! Tomate aire' ¡apá! ¡Vas un managrach geçe! ¡Vamá! ¡Vas un managrach! ¡Vamas un manágraf porque... ¡Ahorita quemania papá watá! ¡Gracias a... ...n равно ipnhunio papá! ¡Normido! ¡Nuestro hermano ipnhunio! ¡Haito! ¡Camtleta! ¡Ahora medio saat! no es nuestro maestro papá, adelante vamos ¡Ah caramba! Hay pipas, hay pipas, caramba, el tan nuestro pifano duro transporte es duro, ahí tenemos diferentes vehículos para poder... ¡3, 2, 1, y saludos a todos! ¡Buenita la gafa! ¡Buena chaveta! ¡Buena chaveta! ¡Mándale a todos los papá, bien 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 todos los papá ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué uno es el Torrito de San Cristóbal ¡Buenita la gafa! ¡Asorero también de San Cristóbal ¡Ale! ¡ tę! ¡Buenita la gafa! ¡ infraestructura de gafa. ¡Ayuda! ¡Guenita la gafa! ¡Ale! ¡Se está llevando su espontaje, ahora sí ¡Era! ¡Ha le doy! ¡Tú eres bueno, señor! ¡Más ánimo! ¡Más garra! ¡Más entusiasma! ¡Bienvenido, Chávez! ¡Tú eres lo máximo!